Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lock Vale, vale, estamos cagados, la verdad es que lo he estado mirando y Sabrina, Koga, todos tienen los Pokémon a un nivel super alto Madre mía que manera de empezar el episodio, he empezado aquí yendo al grano como tiene que ser La cosa es que lo dejamos el otro día por aquí, justo después de derrotar a Giovanni Y la verdad es que después de tener varios problemas con el tema de Splayor y eso que nos mató a Genko Madre mía, estamos casi sin Pokémon y encima no he podido entrenar La verdad es que me gustaría meterme algún tipo de cheat o cosas de estas en plan de caramelos raros Pues para poder entrenar tranquilamente sin tener que estar enfrentándome a Pokémon de ruta constantemente Y bueno, a ver, la cosa es que algo he hecho, ¿vale? Algo he hecho, algo he estado entrenando Tengo a Temo al 35, Diego al 37, Rojo al 35 y el resto pues están exactamente igual, ¿vale? Es un equipo débil, o sea, todo hay que decirlo, es bastante débil y tampoco creo que estuviera preparado para aguantar a Sabrina Ni siquiera a Koga, no lo sé Entonces lo que vamos a hacer por ahora es ir como si fuéramos a enfrentarnos a Koga en vez de a Sabrina, ¿vale? O sea, voy a tirar hacia Ciudad Fucsia, si mal no recuerdo, creo que era ese el nombre Mientras tanto voy a ir cogiendo aquí la Ultra Ball que nos da este hombrecillo Así que gracias por la Master Ball, la Ultra Ball, no, creo que he dicho Ultra Ball, no, no, no La Master Ball, ¿vale? Y bueno, evidentemente, a ver, la gastaría en un Pokémon legendario y eso, pero... Ya veremos qué me sale, o sea, si me sale un Pokémon legendario de primer Pokémon de ruta de estos Sabéis que Zapdos, Moltres, Articuno y esos, pues no los puedo capturar tal cual Pero si me sale un primer Pokémon de ruta legendario, lo podría atrapar y utilizarlo para el equipo Yo no hago esa norma... A ver, no me gusta ir súper chetado, pero ahora, en vista de cómo estamos, pues creo que me puedo permitir El decir, a ver, cogemos esto, este legendario para mí y no pasa absolutamente nada En fin, vale, entonces es lo que os he dicho Vamos a tirar hacia Ciudad Fucsia, vamos a atrapar Pokémon de ruta Vamos a hacer todas esas cosas que de verdad que lo necesitamos Y además subiremos un poquito de nivel porque de verdad que es que estamos en la B más absoluta Así que, a ver, Ciudad Fucsia creo que es hacia la izquierda La verdad es que ando un poco perdidete, ¿vale? O a lo mejor es hacia abajo, tal vez ¿Hacia abajo o qué hay? Es que no me acuerdo muy bien, la verdad, ruta 6, no, 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 no Hay que ir hacia arriba y coger el carril bici, creo Eh, ¿tengo la bici? ¿Llegué a coger la bici? Igual no llegué a coger la bici y ya veréis las risas que van a ser entonces A ver, vamos a tirar lo más rápido que pueda hacia... Hacia... ¡Ostras! ¡Ostras! El Snorlax, tú Aquí hay un Snorlax No está randomizado así que no lo puedo capturar, pero también no, vale Tengo que enseñar corte a uno de nuestros Pokémon en serio Bueno, creo que tengo al Balesprout que podría... A ver, todos pueden aprender todas las MOs Así que creo que Balesprout sería una buena elección para aprender corte, ¿verdad? Que sí, amigo A ver, es que Snoopy ahora mismo es el peor Pokémon O potencialmente es el peor Pokémon que tengo Así que... Creo que sí, creo que es el mejor para aprender corte Vamos a quitarle reserva mismamente Un, dos, tres y ¡puff! ¡Venga! Vamos, por cierto, si me notáis un poco dormido Y eso es que es por la mañana temprano, ¿sabéis? Entonces, pues estoy como recién levantado Estoy de esto que ojo y me siento desorientado, ¿vale? Así que, a ver Aquí, esto es una nueva ruta, ¿verdad? Yo aquí no he capturado Pokémon de ruta Yo aquí no he capturado Pokémon de... En serio, se ha vuelto a poner el árbol y solo he cambiado... Anda que venga Vale, vamos a luchar contra estos dos Juraría que aquí no capturé Pokémon O sí, es que ahora no lo tengo, claro Lo siento, pero no hay nadie como yo Vale, igual sí que capturé Pokémon de ruta La verdad es que no me acuerdo Así que de momento creo que lo vamos a dejar como está Creo que ya había cogido incluso la MO Vuelo Porque acabo de usar corte Y creo que ya había cogido Vuelo también Sí, efectivamente Ya había capturado Pokémon de ruta ahí, seguro Así que, a ver ¿Y quién podría aprender Vuelo que le fuera a ser útil? Vuelo es una buena MO Así que... No tengo ni idea, la verdad Gial, te voy a enseñar Vuelo a ti Pero por el que dirán, simplemente ¿O no? Es que... Bueno, a ver Tiene unos movimientos bastante... Cacotas Así que Hidrochorro podría sobrar Pero creo que sobra incluso más pistola de agua Porque Hidrochorro al fin y al cabo nos puede llegar a ser útil Contra Pokémon del tipo Fuego Pero este seguro que no vale Gial aprendió Vuelo Y tengo buenas EMT's O sea, tengo Tóxico, tengo EMT's bastante guays Que debería ir pensando en enseñar bien Tengo Psíquico que todavía estoy dudando ahí Entre si enseñárselo a uno o a otro Tengo Lanzayamas Madre mía, si es que... Tengo buenas EMT's Tengo que usarlas Pero me gustaría usarlas con cabeza ¿Sabéis? No... Aquí se gastan las EMT's Así que no me gustaría enseñárselas Al primer Pokémon que me parezca Medio decente Y a tomar por saco, ¿no? La EMT de Fuego como Lanzayamas Pues me gustaría que fuera para un Pokémon de tipo Fuego Y que fuera bastante fuerte A ver, Snorlax, amigo No te puedo capturar Si es que me das un poco igual Me das incluso bastante pereza Vamos a ir con Shelgon Que lo mate el mismísimo Shelgon Neith le tocó la Pokéflauta Se ha enfadado mucho A ver, es que... A ver, si te tocan la flauta mientras duermes Pues... Pues tiene que ser un poco molesto Yo no quiero decir nada Bueno, depende... En fin, ya Me callo, ¿vale? Vale, Snorlax, nivel 30 Deberíamos de acabar con él sin ningún problema, ¿verdad? Vale, vale, vale Tiene poca... Creo que es... Poca defensa física lo que tiene Madre mía, tú Esto me lo voy a cargar dentro de 17 años Voy a usar fisuras, ¿sí? Por los Loles No, no, no cuela Venga, va Fisura Ahora ahí tenéis la fisura Mirad qué pedazo de movimiento Y nada, Snorlax fuera No lo podía capturar O sea, para los que estéis pensando ¡Hola! ¡Pero has matado a un Snorlax! No sé No lo puedo capturar, ¿vale? No lo puedo capturar por una ley propia Que me ha salido a mí de las narices Sinceramente Y tras bostezarse ha marchado a las montañas Bueno, pues... Perdona, espera Vale, en serio, tío ¿No tengo la bici? Vale, pero ahora tengo vuelo Así que Pokémon Vamos a irnos volando tranquilamente con... Gial, usa vuelo Y vamos a tirar aquí a Ciudad Celeste Que es donde... Donde te dan la bici, ¿no? Creo que tengo el bono bici Y si no tengo el bono bici También me va a tocar ir a por el bono bici Va a ser un episodio en plan de... Me cago en la puta Que no hice nada en su momento ¿Sabes? Cuando tenía que hacerlo Bicicleta bombilla En serio, tío En serio no cogí ni el puñetero mono Vale, Pokémon Segunda vez que usamos vuelo Venga Gial Madre mía Se tiene una pinta de poder volar Gial Que es increíble La verdad es que... Con esas orejas Seguro que vuela Que te cagas de bien Venga, vamos para allá Rapidito, por favor No sé si es en esta casa No, este es el tío de la caña Que por cierto Debería de usarla más de vez en cuando Aunque es que... Que me salga un Pokémon al nivel 5 Es una pereza absolutamente increíble Vale, es este... El chapas Porque es un chapas además, ¿sabéis? Eh... Sí, mira Es que te cuenta así toda su historia Ahora, toma además Toma esto, sí Gracias, macho Yo me acuerdo de pequeño De hablar con este tipo Y decir Qué cansino, tío Se le empieza a contar Lo que le gusta a sus rápidas Y cosas que... Que te importan una puñetera mierda Pero que... Que si las escuchas Te dan un bono para bici Y eso... Es una varia selección Aprende a escuchar a los demás Y recibirás algo En fin Pero sí O sea Es una lección que podría llegar a ser útil Venga, vamos a dejar de enrollarnos Mira, me he metido en la mochila Porque ya No sé ni lo que estoy diciendo Ni haciendo Así que venga Por favor, Gial No, datos no Datos no, tío Vuelo Volvemos a Ciudad Celeste Madre mía, Gial Te vas a cansar Que te cagas al final A ver Por favor, tío Te lo pito Dame la bici Anda, pero si tienes un bono para bicicleta Madre mía Cuántas veces habré hecho esto en mi vida, eh Pero cuántas En fin Vamos a tirar para... Sí, tenemos que ir de nuevo a Ciudad Zulona Juraría Para poder coger el carril bici Por fin Que madre mía Que llevo 8 minutos de episodio ¿Y qué he hecho? ¿Conseguir una Master Ball? No Pero... ¿Pero qué estoy haciendo? Venga, vamos Ahí, por favor Vuela, rápido Gracias, venga Lo siento si lo estoy pasando bastante rápido Porque entiendo que esto es una parte bastante... Como coñazo, ¿no? El tener que estar ahí yendo por la bicicleta y tal Ahora aquí ya no lo pasaré rápido Iré tranquilamente Luchando contra los entrenadores Prestando bastante atención Porque sé que nos pueden dar por saco Porque fijaros aquí La que hay liada, eh Es que... A ver, esto creo que debería hacerlo fuera de cámara En plan para entrenar o algo así O no, no sé La verdad es que me gustaría que lo votarais en los comentarios vosotros mismos El caso es que no quiero sufrir demasiado Vale, puño y hielo Estos Pokémon están más o menos al mismo nivel que yo Así que... Me viene bastante bien para entrenar Creo que creceremos bastante rápido A ver Lunatun Pues yo creo que igual, ¿no? Puño y hielo Uf Manto espejo, tío Manto espejo Madre mía Qué tensión el puñetero manto espejo Tronco He visto a Temo morir Y eso ya habría sido El colmo Cambiamos de Pokémon Y es que encima como no tengo la música Pues es como que no me doy cuenta, ¿vale? Y... Y yo qué sé Y me rayo Eh... Lunatun, tío Uf Está a un nivel bastante alto Así que yo creo que el rollo es lo que voy a sacar Agilidad Vamos a ir con Bola Sombra Porque es tipo psíquico Carámbano Bueno, pues nada Venga, échame ahí tu carámbano Venga, tío Tres golpes Bueno Nos ha quitado una mierdecilla Y el Bola Sombra debería matarlo Es muy eficaz Pero ¿por qué le ha quitado tan poco el puño y hielo? A lo mejor es que... Es tipo roca, ¿no? Lunatun A lo mejor es que me estoy colando O yo qué sé, yo qué sé Igual es que también estoy fallando con la tarde Tipos Madre mía Tengo que... Tengo que jugar más a Pokémon Últimamente he jugado muy poco Y la verdad es que Se me está olvidando la tabla de tipos Y eso para mí sí que es un problema Es un problema muy gordo además A ver, este tipo Un Lidip Este es el Fósil Tío Quita Temo del primero No dejes a este Que como tenga alguna persecución Me la lía y flipo A ver, vale Yovizna, no sé qué Me he hecho un ataque de estos que se recuperan Así que voy a usar Spora Y ya tiro de... Venga, come sueños Así me recupero la vida Y fuera Staryu Una Staryu ¿Con qué lo matamos? No tengo ningún ataque de tipo eléctrico Joder, ¿cómo he hecho de menos a Jenko? ¿Cómo le he hecho de menos? Es que era muy fuerte Vale No sé por qué se ha quedado este realmente Vamos a usar Super Diente Le quitamos la mitad de la vida ¿Qué ha hecho? Buño, Sombra Y matalo Venga, sí Fuera Eres no sé qué Vale Pues lo que tú digas Voy a tirar hacia abajo Ya lucharé contra esos Cuando vea Que es estrictamente necesario Y voy a intentar Eso sí Voy a intentar ir luchando de vez en cuando Contra algunos No contra todos Porque me puedo morir Y puede ser un episodio lleno de combates Y al final tampoco queremos eso, ¿no? Tío En serio Cambia ya a ese Pokémon Quítale del primero Que está medio muerto Y encima tiene el repartir experiencia No necesita estar el primero Vale Te uso a ti No sé por qué uso siempre a este Es que es el que más confianza me da Evidentemente Pero venga, golpe aéreo Nada Según esa protección Pues nada Absorber Me da igual Golpe aéreo Y palma Un Pidgeot Pidgeot es fuertecito, ¿eh? Vamos a ir con Diego O sea, supongo que tendrán bastantes ataques Tipo Hostia, es mega Pidgeot ¡Qué bonito, por favor! Me encanta La verdad es que Mega Pidgeot Se lucieron con ese Pokémon Y encima este está muy bien hecho Para ser en esta generación En sexta, no En esta generación Y no sé Venga, vamos a ir con Superdiente Le quitamos la mitad de la vida Cola, veneno Que no le pega Y lo bueno es que tiene inmunidad Mi Diego Así que no se va a envenenar nunca Lo cual viene de maravilla Venga, va Patada y genia Un golpe crítico No sé de qué Venga, se patada y genia Y está muertísimo Vale Te hemos subido al nivel 36 No sé a qué nivel evoluciona Ya, juraría que como al 50 O algo así 50 incluso 55 O sea, para la liga Si es que llega Si es que llegamos Y no perdemos en lo que antes Me gustaría que fuera Evidentemente ya un Salamence ahí Hecho y derecho Y un Hitmon Vamos a cambiar de Pokémon Sacamos a rollo Le echamos ahí el comesueños Hacemos Sé que es una estrategia Súper sucia Pero es que ahora mismo No estamos como para Para arriesgar nada ¿Sabéis? Se pasa Ha pasado de estar la serie Aquí arriba De decir Creo que ya lo dije En el episodio anterior Pero es que Estaba rotísimo Si os fijáis En los episodios En los episodios anteriores Bueno, los primeros Hasta el episodio De ayer mismamente Es como que estaba Demasiado fuerte Primer Pokémon de ruta ¿Eh? Otro Vale, Bersprout Ya lo tengo Así que puedo capturar El siguiente Menos Nate, tío ¿Vas a cambiar Este Pokémon del primero En algún momento de tu vida? Vale Enter No, tío Un Tangela, tío Yo para qué quiero un Tangela Que aquí ni evoluciona Ni en nada Tío Me están saliendo Unos Pokémon de ruta Pésimos O sea Os juro que Me está dando muchísimo asco Vamos a huir No quiero un Tangela No quiero un Tangela Vale A ver Enter Es que hay que pulsar la B Para que se frene la bici Y luego ya Darle al Enter Así que vale Pokémon Temo Cambio Y vamos a poner a Rollo Que está Un poquito más bajo que Diego Y vamos a intentar continuar Pues yo que sé Por aquí mismo Vamos a ir luchando De vez en cuando Contra los entrenadores Porque es lo que os digo Es importantísimo Que me dedique a entrenar Un Misdreibus Misdreibus Pues vamos a usar Un Bola Sombra Mimamente Y le debería quitar Muchísima vida Me ha hecho Jafilada Creo Pero me da bastante igual Así que nada Rollo Por suerte es muy fuerte Es un Pokémon muy bueno Y me da esa confianza ¿No? Porque la verdad es que Necesito un poco de confianza Ahora mismo Es que Jenko Parece que no Es el único Pokémon fuerte Que realmente ha muerto Pero Pero entre el cambio repentino De niveles Madre mía Un Mega Venusur Un Mega Venusur En fin ¿Qué tengo para vencer a este? Bueno Tengo Tengo Espora Y ahora tengo que cambiar De Pokémon Aunque el Psíquico Igual le viene bastante bien Yo que sé ¿Tal vez lo mate? Sí Madre mía Madre mía Este Pokémon Es muy fuerte Vale Venusur No sé qué Magby Vale A Magby Y sí que vamos a cambiar De hecho Mirad Sacaría a Gial ¿Sabéis? Sacaría a Gial Porque tiene hidropulso Hidrobomba Y yo que sé Es un Pokémon tipo agua Básicamente Lo que pasa es que Como me saca 18 millones de niveles Pues no me da ningún tipo De confianza Vamos a ir con Golpe aéreo Mismamente Poder oculto Otro golpe aéreo Lo mata Magby Como sabéis O no sabéis Pues ya os lo digo yo Tiene poquísimas defensas Así que Era evidente que iba a morir Muy rápido Vale Un Milotic Vaya pereza de Pokémon Madre mía Si tuviera el Megagotar Aquí de mi De mi Yenco Madre mía O el placaje eléctrico Madre mía Es que Se le echa de menos Es que era el Pokémon Variedad de tipos Tenía ataques Para todo Vale Vamos a ir con Espora Sinceramente No sé Qué habría preferido Ahora lo estoy pensando Así más fríamente No sé qué habría preferido Que hubiera muerto Diego O que hubiera muerto Yenco Porque Diego sí Era un Megasible ahí Pero qué diablos Estaba mucho más fuerte El otro Patadas alto Espérate tú Bueno soy tipo lucha Así que no es problema Soy tipo lucha no Patadas alto es tipo lucha Y yo soy tipo psíquico Así que No es problema Pero en fin Me ha dado bastante miedo Vale Spoink Spoink Estoy grabando tío Sí vale 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 Es que Por un momento No he visto el puntito rojo De la cámara Y he dicho tú 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 Que estoy aquí jugando Sin grabar En fin Spoink Debería de morir rápidamente Con un golpe aéreo Sin ningún problema Y otro golpe aéreo Y fuera Venga Por favor Ha sido episodio Me gustaría Llegar aunque sea abajo Ya entrenaré Ya subiré por aquí Y entrenaré Aunque sea fuera de cámara Que supongo que esto es algo Que os da bastante igual Al fin y al cabo A ver que sí Que puede tener su emoción Y que es lo suyo El ver Como me enfrento A los entrenadores Pero es que No me gustaría Estar aquí perdiendo 20 millones de años Vale Pantalla de luz Eso me sube Se sube en la defensa especial Así que me da igual Yo creo que otro Gol a sombra Lo mata perfectamente Unquilaba Sé que vamos a cambiar De Pokémon Venga vamos a ir con Bueno es que Pensaba sacar al otro A este A este Pokémon Me saldrá su nombre Vale No me sale No me sale el nombre Del Pokémon este A Diego Y es mi nombre Sabéis Iba a sacarle Lo que pasa es que Está un poquito más alto De nivel todavía Que el rollo Y me gustaría pues eso Que fueran Más o menos equilibrados Yo Cuando era un crío Cuando tenía pues eso 4 o 5 añitos Era de los de Coger a mi Pokémon inicial A mi Charizard en este caso Luego probé con Blastoise Y he probado pues eso Con todos los iniciales Y ponerme ahí A chetarlos Pero hasta niveles Que decía Pero tío ¿De qué vas? A ver No tiene más Pokémon Solamente tienes ese Pero está fuerte Que te cagas Y llora de esos Y llora de esos Hasta que en un momento dado Yo me acuerdo jugando Con mi prima Mi prima que de hecho Salió en un vídeo mío Está en uno de Pokémon GO Es bastante inaccesible Bueno no sé Es del verano pasado Ese vídeo Así que tampoco está muy lejos Porque este año Tampoco es que haya subido Muchos vídeos Pero con mi prima Jugando a Pokémon Pues eso Cuando teníamos a lo mejor 10 años Me dijo Ay no pues yo entreno A todos mis Pokémon Por igual Porque me parece Y Empecé yo a hacerlo Y me gustó Realmente fue cuando Empecé a Entender un poco De entrenamiento De EVs De IVs Y de todas esas mierdas Y luego pues Nunca me llegué a meter En el competitivo Pero creo que habría Podido Si hubiera querido Pero tampoco me ha llamado Muchísimo la atención Entonces pues es como Bueno pues Pues está ahí ¿No? Eh vale Hemos llegado hasta aquí Y llevamos 18 minutos De episodio Me voy a enfrentar A alguno de estos entrenadores De la ruta 18 Y a capturar El primer Pokémon De ruta ¿Vale? Así que me enfrento A este tipo Hola tío De Compruebo siempre Las zonas de hierba En busca de nuevos Pokémon Eso mismo voy a hacer yo ahora Pero como solo puedo atrapar El primero que me salga Pues me cago un poco Me cago un poco En todo Y la verdad es que Ojalá me salga un legendario Ahora mismo un legendario Sería súper ¡Oh! ¡Qué bonito! Me encanta Me encanta A ver Hay gente Que lo odia Pero a mí personalmente Me parece Fantástico O sea El mejor Madre mía Están aquí Armando la de Dios En mi casa Lo mismo Entra alguien ahora aquí Efectivamente Vale chicos Efectivamente Han entrado en mi Sótano Mientras grababa Madre mía Le he pegado una patada A la cámara Una patada Bueno Al trípode Y en fin Putada No pasa nada No pasa nada Ya volvemos Ya estoy otra vez Centrado Que es que Vale Tengo que vencer a este Megaglali Espora Es que encima tío La gente nos llama a la puerta Es como ¡Dios! Si sabéis que estoy grabando ¿Por qué? No Llamáis a la puta puerta En fin Esas cosas que dices Que llames a la puta puerta O que simplemente Te limites a escuchar ¿No? Porque estoy aquí todo solo Y es como Estoy hablando solo Pues es improbable Entonces eso es porque estoy grabando ¡Joder! En fin Cosas evidentes Que tampoco creo que os interese Es especialmente Y vamos a ir con Come sueños Me he desconcentrado Me he desconcentrado De la partida Llevo 19 minutos de episodio Bueno Si aproximadamente 19 Con el parón y eso De que me han interrumpido Y... Ala Venga Rollo no sé qué Rollo al nivel 36 Ya está más equilibrado Que antes Y... Nada Lickitung Debería de matarle Venga ya Vamos a cambiar de Pokémon De hecho voy a sacar a Temo Que él también puede luchar un poquito No sé Que me haga un ataque Tipo hielo De estos que dices Wow Espero que no Temo uso Garra Dragón No creo que lo mate Porque la verdad es que Temo es Es bastante malucho Es que fijaros Que quita demasiado poco Me gustaría quitar a más Sinceramente No sé por qué Yo creo que es defensivo Es el gol Pero tampoco me he fijado En sus estadísticas Así que vale Frustración Me da igual Y vamos con el último Garra Dragón Y fuera ese Lickitung Que era ahora Madre mía Que este entrenador Tenía un Mega Clan Tío La verdad es que Era precioso Vale pues Primer Pokémon de ruta Gente A ver Pokémon Voy a quedarme con rollo Para hacer la típica Spora Y luego pues Superdiente con Diego O algo así Que eso es lo que Me va a rentar Para atrapar el Pokémon Que me salga Por favor Por favor ruta Un Pokémon fuerte Espero para el próximo episodio Que aquí me haya salido Un Pokémon fuerte Y haberlo podido entrenar Lo necesito De verdad Así que a ver Regiáis Hablando de legendarios Voy a intentarlo Con super A ver No es un legendario Que me llama especialmente La atención Porque no sé Hasta qué punto Es fuerte Pero no deja de ser Un legendario Y puede que tenga Algo útil Madre mía He dicho al principio Del episodio No sé qué De un legendario Y me ha salido Un legendario Es increíble Vale También tengo La opción De escapar Si quiero Y capturar El siguiente Pokémon O si lo matara O lo que fuera Pues lo haría Lo que pasa Es que tengo que revisar Cómo voy de Vols También Que es muy importante Super diente Se despertó En serio Campana cura No sé qué hace La campana cura Exactamente Creo que No tuvo ningún efecto Realmente Vale Tormento Vale Perfecto Ya la hemos dejado En rojo Podemos cambiar De Pokémon Me está pareciendo Que tiene unos movimientos Bastante Bastante Maluchos Ha repicado Una campana Pero qué Es eso Es que creo Que es algo Que te cura El estado En el que estás O sea Si te queman Pues usas Campana cura Y ya está O algo así La verdad es que No lo tengo muy claro Vale Lucha Usamos Spora Y ahora Dormido y en rojo Igual lo capturamos O sea Insisto Es un rey Podrá capturarse O no Pero Pero vamos a intentarlo Tengo una malla Vol Una honor Una Pokébol Tío Es que no tengo Vols No tengo Vols Buenas la verdad Entonces no sé Hasta qué punto es Esto va a ser imposible La verdad Voy a utilizar Tres Cuatro Si hubiera suerte Pero Dos Tres Se captura Reyeis capturado Wow Veré que movimientos tiene Pero a ver No deja de ser un legendario Puede ser bastante fuerte Lo que pasa es que Es lo que os digo Tampoco es un legendario Que me llame aquí la atención Como para decir Me lo quedo Si o si Sabéis Entonces No lo sé Vosotros A ver De momento Este episodio no da para más Entonces vosotros me diréis ya Si queréis Que Reyes Se quede en el equipo Si no queréis Que se quede en el equipo Y si no me decís nada Pues es probable Que se quede Y punto Sabéis Porque me parece Bastante útil Vale ¿Quieres ponerle un mote? Si por supuesto Madre mía Me he dejado el móvil Lo que es acabar por saco Voy a poner el mote Vamos a buscarlo por aquí En el Creator Studio Y vamos a ir al último episodio Que es exactamente El episodio número 17 Si no lo habéis visto Y estáis en este punto del vídeo Pues deberíais De haberlo visto Pasaros al menos a ver Aquella muerte Y vale Se va a llamar Luis Que es Maestro Pokémon Y me dice Acuérdate del Labras Que te puede venir bien Vale Pues Pues ahí lo llevas Luis Te vas a llamar A ver tú L ¿Dónde está la minúscula? U ¿Dónde estás? Tío No sé escribir No sé escribir con esto Ya Si estáis viendo la serie Que estoy haciendo con Splayon No sé escribir L U I Y la S Y lo vamos a ir dejando por aquí Chicos En fin Espero que Que os haya gustado muchísimo el vídeo La verdad es que Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante este episodio Ha sido más tranquilito Necesitaba un episodio más así ¿No? Para poder ir Reformando mi equipo Y nada Nos vemos el próximo día con más Acordaos de dejar un likeazo Que siempre se agradece Y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!